Bueno, aquí no es usual porque como no se vive en medio de la transparencia, no es usual que en un canal donde están involucrados incluso los propietarios o parte de los propietarios del canal en una negociación se hable de eso. Lo que pasa, lo que aquí ocurre es que se pone en un cíper y se prohíbe hablar del tema. Entonces, pero no es nuestro caso. Antena Latina tiene una parte que es del Estado todavía porque esa operación no se ha todavía aprobado. El 47.5% de Antena Latina que incluye el canal 21 es del Estado porque era de Baninter cuando se robaron Baninter. Entonces, el pueblo dominicano pagó el dinero que se robaron en Baninter y eso pasó a ser propiedad del Estado dominicano. Ha habido una negociación y la comisión liquidadora del Banco Central, la liquidadora de Baninter, ha procedido a vender la parte del Estado, que es casi la mitad. Se ha cuestionado, lamentablemente nosotros tenemos una oficina de compra del Estado, pero no tenemos una oficina de venta del Estado, deberíamos tener una oficina de venta del Estado que establezca procedimientos igual de transparentes para vender las cosas del Estado como se está tratando de transparentizar las compras del Estado. El asunto es que ha habido cuestionamientos y se ha dicho que esto se ha vendido mucho menos de lo que vale. Eso se ha dicho. Entonces, eso ha motivado que en el Senado de la República se haya elegido a una comisión para que investigue todo el proceso. Otra cosa que se dice es que supuestamente a los empresarios accionistas de este canal que se les ha vendido no es para ellos sino que para un extranjero, que el extranjero no tiene buena fama. La cosa es que se ha tejido todo un mundo de comentarios y es lo más conveniente para los compradores, para los vendedores. La comisión, por ejemplo, de liquidación de los bienes de Baninter, que no pega una, vi a la señora Paniagua que dijo ahora que todo se hizo como debe ser, que es una tasación ajustada a lo que debe ser. A ellos les conviene que al final de la jornada se demuestre que es así, que eso se ha negociado por lo que vale. Les conviene a los dueños de este canal que han participado, la parte privada, que han participado en ese negocio porque así nadie le va a decir ¡Se robaron antena latina! No, 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 se compró por lo que valía porque si no el San Benito se le va a quedar para siempre. Sobre la parte de si hay un extranjero y si ese extranjero no tiene buena fama en el mundo, eso hay que verlo también porque se trata de un canal importante para este país. Y si el Estado tiene la mitad, tiene que ver también, no hay dinero en el mundo que compre a un mal socio, o sea, que justifique a un mal socio. Si este sujeto tiene, el que está, si es verdad que está invirtiendo en un extranjero, si este sujeto tiene mala fama, que ha hecho malos negocios en otra parte del mundo, al Estado Dominicano no le conviene venderle, ni por ningún millón del mundo, venderle este canal de televisión. Y a nosotros en particular, la gente que se sienta aquí, ¿verdad? Nosotros. Nos conviene y nos obliga el deber a tratar este tema, pedir transparencia igualito que como vivimos exigiendo transparencia para todas las otras cosas. porque seríamos unos farsantes si ahora nos hacemos los locos y los pendejos y porque se trata del tema del canal donde estamos y que involucra a los dueños privados de esto, ah, no, vamos a quedarnos callados para no, bueno, no, no, no. Aquí se hace un trabajo cuyo principal activo es ese, la transparencia. Entonces, con que esto se dilucide y las cosas queden claras, ganamos todos. Gana, si se sabe que el Estado vendió por lo que debía vender, el pueblo está tranquilo que es el dueño de eso. Los de la comisión liquidadora, cuya responsabilidad y honorabilidad está ahí, les conviene que se sepa que se vendió por lo que se debe. El comprador, más que cualquier otro, le conviene que se sepa que él pagó honorablemente lo que eso valía, no que se apropió de, como se dice, como se anda diciendo, precio de vaca muerta y que el San Benito le va a acabar. Ah, tú ves ese canal, se lo cogió fulano. No le conviene. Y a nosotros, que mañana vamos a hablar de transparencia, de otra cosa, ah, no, nos obliga el deber, que no venga, ah, no, mira, tú te acuerdas, sin embargo, de eso no se habló. Sí. No, a todos nos conviene. Además, una sociedad que debe caminar cada día hacia la transparencia, hay que pagar un precio. ¿Quién lo paga? No importa. Si tenemos que pagarlo nosotros por hablar de esto, pues se paga por el precio que hay que pagarlo, eso no importa. Si tiene que pagarlo la comisión liquidadora porque no hizo su trabajo bien, que lo pague. Si hubo influencia política para que eso se hiciera, que lo pague. Si el comprador, no importa que sea dueño de esto, se quiso salir con la suya y se demuestra que pague. ¿Verdad? Y si este señor ha hecho malo negocio en el mundo, el que se dice que le llaman fantasma, si ha hecho malo negocio en el mundo, que nos libremos de una limaña. Sí, es verdad. Es decir, que esto, hablándolo, se gana como quiera. Como quiera. Bueno, sí, había, al principio incluso, cuando todavía no era un tema que estaba tan presente en los medios de comunicación, porque la actividad de la comisión le ha dado una visibilidad pública, la misma entrevista de ayer a la comisión de liquidación, estábamos hablando aquí de ese tema y alguna gente preguntaba, o sea, tomando en cuenta que estamos hablando de la señal del canal por donde se transmite el despertador. Entonces, eso hacía que uno tuviese una reflexión. Nosotros siempre hablamos de la transparencia, y hablamos sobre todo de la transparencia en aquello que tiene que ver con los bienes públicos. Y uno habla de cosas que no le importan, que no le atañen. Le importan porque son de interés colectivo, pero no afectan directamente el interés personal de la persona. Entonces, eso no tiene nada de meritorio. Cuando se pone a prueba la verdadera vocación por la transparencia es cuando afecta el entorno y cuando afecta lo que usted hace. Yo en eso creo que nosotros cuando vemos este tipo de situaciones aprendemos a apreciar la democracia y aprendemos a apreciar la tolerancia de muchos políticos que todos los días, con razones sin ellas, se ven sometidos al escrutinio público. ¿De qué se trata? De que todos, absolutamente todos, puedan estar sometidos y pasen ese sedazo, ese escrutinio. Cuando hablamos de medios de comunicación estamos hablando de algo tan fundamental como de los medios que tienen que servir información para que la gente bien decida. Es en el corazón mismo de la democracia. Una cosa fundamental. Usted recibe la información que tiene que ser correcta y usted decide. Por supuesto, entonces no se está hablando de cualquier cosa. Es una situación que debe ser limpia y transparente. La otra cosa es que decía, conocí un sacerdote que decía que la única solución de la mentira es la verdad. No hay otra solución. La única solución de la mentira es la verdad. Y en este caso, aunque no sabemos si hay mentiras, la única solución del rumor es la información correcta. O sea, todos los rumores se acallan cuando la información es correcta. Así que vamos a seguir dándole seguimiento a esto. Hay una comisión que está investigando desde el Senado de la República y que sea lo que deba ser. Creo que el Senado ha diseñado una estructura que va a permitir que todas las partes en igualdad de condiciones documenten, expongan y digan cuál ha sido su postura en este negocio.